Las exportaciones de bienes fabricados en Costa Rica a septiembre del 2017 alcanzaron un monto de 10.569 millones de dólares, es decir, experimentaron un crecimiento de 8,6% con respecto a septiembre del 2016, algo que tiene muy felices a las autoridades de comercio exterior TICAS. La exportación de bienes a septiembre, la muy buena noticia es que hemos crecido un 9% las exportaciones de bienes, alcanzando en estos primeros nueve meses los 8,089 millones de dólares. Ese crecimiento de 9% en el desempeño de las exportaciones en el 2017 es el mejor que ha tenido este país centroamericano desde el 2013, cuando se registró un decrecimiento de menos 2%. Los cinco productos de mayor crecimiento en la oferta exportable de Costa Rica al tercer trimestre del 2017 abarcaron el 44,7% del total exportado por ese país y comprenden dispositivos médicos, azúcar, piñas, partes de emisores y receptores de televisión, radio y similares, así como el banano. Si de productos no tradicionales se trata, de enero a septiembre hubo un producto que ayudó al crecimiento de las exportaciones en Costa Rica en demasía. Y muy importante un crecimiento que estamos viendo en la manufactura de lentes de contacto, que crece en más de 35 millones de dólares. En el tercer trimestre del 2017, las exportaciones de bienes de Costa Rica se dirigieron a 145 mercados diferentes. Los principales destinos de esas exportaciones fueron América del Norte, con 278 millones de dólares. Le sigue Asia con 176 millones de la divisa norteamericana. La Unión Europea, en tanto, aportó 139 millones de dólares en exportaciones, América Central 48 millones y el Caribe 15 millones de dólares de bienes exportados desde Costa Rica.